La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, la CanaCine, que representa a todas las empresas involucradas en el cine, tanto a las productoras como a las distribuidoras, informó que cadenas como Cinépolis y Cinemex están al borde de la quiebra. De acuerdo con las cifras de CanaCine, el 13 de diciembre pasado se habrían vendido en México 62 millones boletos de cine, que es una cifra que está muy por debajo, pero muy por debajo de los 335 millones de boletos que se vendieron el año anterior, en 2019. Tabata Villar, directora de CanaCine, dijo que debido a que la industria atraviesa un momento muy complejo, las cifras preliminares indican que Cinemex, por ejemplo, había perdido entre finales de 2019 y el 1 de diciembre pasado, 21 de sus alas. Definitivamente cerradas 21 de sus alas y el número podría llegar a 50 en las próximas semanas, ya que Cinemex ha informado que va a cerrar sus complejos de manera temporal durante los siguientes tres meses en estados como Puebla, San Luis Potosí, Jalisco, Durango y Nuevo León. De plano, cierran los complejos y podría esto ampliarse a que terminen cerradas temporalmente. En contraste, otra empresa, la competencia Cinépolis, durante el año pasado abrió 45 salas, aumentaron pues, sin embargo, pues también enfrentan una situación muy crítica. Ramón Ramírez, director de Relaciones Públicas, dijo que lo que los ha mantenido a flote es que Cinépolis apostó por la renta de películas a través de streaming de su servicio Cinépolis Click, que llegó a tener más de 4 millones de usuarios al cierre del primer trimestre del 2020 y eso es lo que los ha mantenido a flote. Independientemente del futuro que tengan las empresas o la empresa Cinemex o Cinépolis, sin duda que lo que está todavía por verse y por cuantificarse es el impacto que va a tener en materia de empleo. Para empezar, todos los empleados que se van a quedar sin trabajo y, por otro lado, pues todo lo que significa el cierre de una industria o de puntos de venta de una industria del entretenimiento, en este caso del cine, que tendrá alguna repercusión también por los productos y los servicios que ahí se prestan, porque tenemos que pensar en los trabajadores directos, los de la taquilla, los de la dulcería, los que hacen las proyecciones, los de seguridad, pero también los de limpieza, los de mantenimiento, en fin. La cadena es grande y toda la cadena comienza a tener problemas por falta de ingresos.